Un placer estar hablando con Jirafa. ¿Sos consciente de que fuiste Jirafa? ¿Por un rato fuiste una Jirafa? Sí, la verdad que fue tremendo. Yo te lo decía, ¿no? Fue una experiencia muy rara, ¿no? Muy fuerte al mismo tiempo, por lo que significaba para mí volver al canal en esas condiciones, ¿no? Más allá de la diferencia de vivir un programa tan distinto desde adentro, lo fuerte para mí pasaba por el otro lado, ¿no? Por volver al canal sin poder decir que estaba ahí, ¿no? Ya me empezaron a llegar mensajes. Apenas salió el programa al aire, hay gente que me retiró el saludo, Maxi. Me va a salir carísimo esto, ¿eh? La verdad que hay gente que no me lo va a perdonar, ¿eh? Ahí te saluda. Muy bien. Hasta luego. Yo me acuerdo que en un momento, en el primer programa, me di un abrazo, ahora, recuerdo con Caniche, pero yo sigo sin saber quién es Caniche. Tu nombre ya se había manejado también en la máscara del año pasado. Bueno, me contaron, sí, me contaron de la producción. A ver, el camarín que yo tenía haciendo jirafa, estaba muy cerquita de la oficina de producción, por ejemplo, de desayunos informales. Entonces yo decía, bueno, acá yo compartía trabajo horas y horas y horas durante años, ¿no? Con mis compañeros y escuchaba algunas voces, ¿viste? ¡Dice! El disfraz, la máscara te protege, ¿no? Es como aquí hay una gran impunidad también para todos nosotros, ¿no? En el momento, en el estudio de grabación, sí, pero bueno, Gonzalo es un fenómeno. Él me dio para adelante. Yo sé que no canto bien, pero era lo de menos, es decir, era poder animarse a hacerlo y después, bueno, a divertirse en el estudio sabiendo que no te están mirando. Es decir, y lo que me divertía, además, no solo con los investigadores, con las cosas que decían, sino siguiendo en redes sociales. Cuando la gente empezaba a tirar nombres, ¿viste? Increíble, ¿viste? La gente dispara para cualquier lado y el programa es cierto porque a mí mismo me pasó que me costaba reconocerme en el primer programa, ¿entendés? Entonces, yo digo, si a mí mismo me cuesta reconocerme, ¿cuánto más difícil es para el resto, no? Entonces, eso también está muy bueno, pero con una jirafa en la cabeza tenés licencia para matar, Max. Tu señora sabe por qué tenías que viajar. Sí, la única que estuvo al tanto de este lado era María. Después fue una sorpresa para mis hijas, ¿sí? Bueno, en realidad, una de las excusas que yo usé para justificar frente a mis hijas, sobre todo, porque si no iban a sospechar completamente, era que me habían llamado de una producción de un documental sobre Messi. Justo hacía poco había habido un relato mío, porque yo relato los partidos del Paris Saint-Germain, y Messi había hecho un gol muy particular y, bueno, ese gol tuvo mucha repercusión en las redes sociales, me llegaron a llamar... En silencio. Exacto, sí, para entrevistarme en la radio. Es decir, tuvo mucha repercusión, entonces yo aproveché eso y digo, bueno, está, están llamando a periodistas que transmiten a Messi en todas partes del mundo y, bueno, quieren hacerme un testimonio y me tengo que ir a Buenos Aires, les dije, porque hay un documental en producción. Y la verdad que, bueno, como coincidió con eso, era creíble y, bueno, fue la excusa como para que no sospecharan. Esos son los precios, el precio de la máscara. Es así. Exacto, exacto. Aplauso grande para Jirafa. ¡Adiós! Que se retira de esta manera, luego esta gran actuación. Por acá yo te acompaño, por acá Jirafa. Derechito, derechito. Quiero agradecerte a vos también, porque entendiendo un poco lo que vivimos, los que estamos adentro de la máscara, a veces tus instrucciones son vitales. Un poquito más a la derecha, anda por acá, anda por allá. Porque hay momentos, Maxi, donde yo no veía nada. ¿No veías nada? Eso está bueno. No veía nada realmente, porque, claro, uno pierde la percepción del estudio. Tenés como una vista muy directa, como muy limitada. Perdés toda la visión periférica, ¿no? Entonces, en un estudio que no conocés, que es un escenario muy grande además, cuando yo me tenía que ir, por ejemplo, si vos no me decías, ¿por qué es por acá? Capaz que yo arrancaba para otro lado, ¿viste? Gracias por haber participado de esta locura. Nos encantó. No, gracias. Gracias a ustedes, Maxi. Gracias a ustedes por la oportunidad. Felicitarlos, además, por el laburo que hacen. Y, bueno, un abrazo a todos mis compañeros ahí al aire, ¿no? Que se los extrañe y mucho, por cierto. Qué lindo, qué sorpresa tan linda. Porque, aparte, nadie dijo... Absolutamente inesperado. No, no, no. Absolutamente inesperado. Inesperado. Y todo lo que tuvo que hacer, ¿no? El relato ese lo escuchaste vos cuando... Sí, claro. Exactamente. Te pidió el silencio. Fue tremendo. Sí, pero... Perfecto. Una buena trama. Armó una buena historia. Muy bueno, Figuero, con las tramas. Es muy bueno. Es muy buen guionista, ¿no? Es muy buen guionista. Tiene mucho, mucho... Un ingenio. ¿Qué es? Lo que pasa es que siempre tenés que tener a alguien que sepa la verdad. Bueno, María, tenés que saber. A ver, dice la mujer, me voy. Sí, me voy dos semanas, tres semanas. No puedo creer qué pasó por acá atrás. No, eso está. Me lo imagino queriendo morirse y las ganas de hablar. Pero aparte, esto tiene la alegría de que lo expresaba, ¿no? Y se le ve, de volver al canal, de estar en el canal, su casa, su segunda casa, su segundo hogar. Y tener que irse sin poder despedirse de nadie. La impotencia. Claro, decís, todo lindo, mirá cómo está el estudio, las anécdotas, los compañeros, escuchar los ruidos, los pasillos. Después me voy sin poder decir nada. Che, nos vemos. Sin haberle dicho, claro, a alguien, nos vemos. Ahora, qué divertido el juego, ¿no? Claro. El juego, cómo se presta para todo. Es muy divertido. Tremendo. Vamos a ver la segunda parte porque me llevo charlando con Maxi. Bueno, amigos de Desayunos Informales, este mensaje que están viendo ustedes, yo de alguna manera ya lo hice con familiares, con amigos, porque me he ganado algunos enemigos. Gente que se enteró que estuve en Uruguay viviendo la experiencia de la máscara y lo descubrieron, bueno, cuando la jirafa sacó la cabeza. Y ustedes también, aunque no lo puedan creer, bueno, yo estaba caminando ahí atrás de ustedes mientras estaba en el aire. Y me moría de ganas de abrazarlos, de saludarlos. Pero bueno, forma parte de esta maravillosa experiencia de la máscara. Así que sepan disculpar. Espero volver pronto siendo Alejandro y no jirafa. Es lindo. Hacía un año y pico que Figue no venía a Uruguay. Exacto. Él cada vez que viene se da una vuelta. Sí. Obviamente. Es verdad. Es lindo. Bueno, fui a visitar a Miami, organizamos un asado y justo ese día se había agarrado COVID, ¿podés creer? Y no lo pudo ver. Qué tremendo. Bueno, vamos a ver cómo fue el trabajo. Vamos a ver cómo fue el trabajo con Gonzalo Moreira. Ay, ¿quizo cantar a Figueiredo? Ah, que la... Ah, es alto. Soy jirafa, jirafa, jirafa. ¡No te dije que era músico! Jirafa, fa, 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 fa. ¿Nada de canto? Nada. Bueno, vas a tener que hacer arte. Yo soy jirafa, jirafa, fa, fa, fa. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No. Tú me dices que me quieres. No, adelanta ni haces nada. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No, venimos bien, venimos bien. Ah, bueno, tal. Si vas a hacer lo que querés, loco. Bueno, la verdad que fue tremendo volver a Montevideo con esta experiencia. Además, recién bajado del avión. La verdad, un viaje largo, bastante cansado para tener que hacer esto, que no es lo mío cantar. Venía con mucho temor, pero bueno, Gonzalo es un fenómeno, así que salió todo. Espero que mejore de lo que yo mismo pensaba. La verdad que es un placer vivir por dentro de la experiencia de la máscara. Mi piacho, italiano. ¿Sabes, italiano? Yo parlo, yo parlo. Yo parlo, yo parlo. No, 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 no te apures. Parlo. Se bastase una vera canzone, Bien, bien. Visto que son hoy en tanti, Fosé cosí. Fosé cosí. Dedicato a ti. Dedicato a tutti quelli que Sono a los bandos. Sí, claro, ¿no? Sí, claro, ¿no? Dedicato a tutti quelli que Es mejor, ¿no? Per cuesto sempre. El per es como largo, ¿no? El per cuesto sempre. Eso ya quedó. Listo, nos vamos.